Ahora nosotros como cuerpo técnico tenemos un objetivo claro, que es levantar este vestuario y salir de esta dinámica negativa en la que hemos entrado. Y lo mejor que puede pasar en estas vacaciones es recargar pilas, tomar decisiones, porque tendremos que tomar todas las decisiones y empezar a sumar y tener fuerza y energía para levantar esto, porque hemos entrado en esta dinámica negativa y lo antes posible tenemos que salir de ahí. ¿Qué ha sucedido hoy para esta derrota? Pues yo creo que todo el mundo estaba mentalizado, estaba concienciado y eran dos equipos que se jugaban muchísimo. Y nuevamente los errores individuales y demás hacen que tengamos estos problemas y tenemos que asimilarlo y corregirlo, porque tenemos que competir siempre. Y cuando no se compite, no se gana el duelo y demás, todo demás no vale para nada. Y ahora es que con la situación en la que nos encontramos, es mental, es que te hagan un gol de la manera que te lo han hecho, pues el equipo le ha pasado mal, aún así, porque con mucha impotencia todo el mundo dentro del campo, con la dinámica negativa que tenemos, pues lo ha intentado, lo ha intentado más queriendo, que casi no se podía, y al menos, por lo menos no han bajado los brazos en la situación en la que estamos y hemos seguido trabajando, hemos seguido luchando, sin apenas a lo mejor tener ocasiones de gol, pero sí que es verdad que se han mentalizado dentro de esta dinámica tan negativa y en seguir intentándonos. Hemos intentado hacernos más fuertes en defensa y intentar que no nos hicieran el daño que nos han hecho con cualquier situación, con cualquier baloncito, en un despeje, en un balón largo, en no ganar duelo y eso no se puede permitir. ¿La afición hoy flojita? ¿La nuestra? Bueno, yo creo que tampoco es ahora mismo lo que tenemos que intentar, todos los que estamos, sumar fuerzas para intentar que estas vacaciones sean lo mejor que nos pase y que todavía quedan dos partidos de la segunda vuelta, que intentemos entrar en la segunda vuelta, perdón, quedan dos partidos de la primera vuelta, intentar conseguir el máximo punto posible y entrar en la segunda vuelta con opciones, que es lo que tenemos que buscar hasta el final del temporada, que son opciones. Y debemos seguir sumando todo, debemos seguir estando unidos, debemos seguir trabajando todo y remando para el mismo lugar, porque sabemos que va a ser muy difícil, se ha complicado las cosas mucho y lo que tenemos que intentar es sumar poco a poco, ir paso a paso, no perdiendo la esperanza y intentar conseguir lo antes posible cambiar la dinámica. Por muy bien que hemos trabajado la semana, nos ha hecho muchísimo daño ese primer gol y cómo ha sido y ha faltado, luego hemos intentado en el descanso levantar a todo el mundo, levantarnos, intentar dar las soluciones que hemos podido para conseguir por lo menos tener una buena imagen dentro del campo y ya te digo, el equipo ha seguido intentándolo, ha seguido dentro de esta dinámica negativa que tenemos y esa poca fuerza que a lo mejor nos da la mente por la situación, hemos seguido intentando, hemos seguido intentando estar bien situado en el campo para que no nos hicieran el daño que lo han hecho con poquito e intentando cambiar cosas del dibujo y demás para que a ver si con un número diferente en según qué zona, pues intentamos conseguir por lo menos marcar un gol que nos metiera en el partido. Pero en esta dinámica tan negativa en la que hemos entrado, pues es muy difícil levantar según qué situaciones y aún así el equipo lo ha intentado, ha seguido con la poca fuerza mental que tenía, ha seguido intentándolo. Entonces lo que necesitamos ahora como cuerpo técnico, como junta directiva, como todo, aparte de tomar decisiones, es levantar este vestuario que, ya te digo, este parón davideño nos va a venir fenomenal. ¿Qué planes hay de vacaciones y de entrenamiento en estos días? En principio de la semana que viene, la daremos de vacaciones, tenemos que setear y todos los demás días, hasta el primer partido del año, entrenaremos todas las semanas, excepto los días que estamos festeando.